¿Me escuchan? Ahora sí, todo perfecto. Por favor, déjenme saber si todo está bien. ¿Me escuchan? Ok, por favor, déjenme saber. ¿Ven la pantalla? Ya hicimos cambios. Por favor, háganme saber si están viendo mi pantalla, la presentación. Por favor. Sí, ahora sí, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Ok, perfecto, perfecto. Está bien, discúlpenme. Me tocó hacer unos cambios. Entonces, entiendo que no estaban viendo nada, solo algunas personas me estaban viendo. Veo que la mitad no me estaban viendo, pero pues entonces hicimos cambios, ¿vale? Entonces, nada, vuelvo a empezar. Las personas que me vieron vuelvo a iniciar, ¿vale? Porque entiendo que no se estaba viendo. Así que vuelvo a iniciar. Ok, entonces nada, mucho gusto. Mi nombre es Felipe Mendoza. Yo soy trader e inversionista de mercados bursátiles y financieros. Llevo 7 años de experiencia. Entre esos 7 años incluyo más o menos 1 o 2 de aprendizaje, ¿vale? Y netamente unos, más o menos unos 5 años en los mercados financieros operando, ¿vale? En el día de hoy estamos haciendo nuestra segunda sesión de webinars patrocinados por TICMIL, nuestro broker de confianza, ¿vale? Así que, pues, a lo que vinimos. El día de hoy nos toca, muchachos y muchachas, analizar los mercados y operar con indicadores, ¿vale? Este seminario, este webinar que vamos a hacer el día de hoy, se une con el webinar que hicimos el miércoles anterior, ¿vale? En donde estuvimos hablando de cómo analizar los mercados financieros a partir de simplemente el chartismo y los gráficos, ¿vale? Así que nada, vamos a iniciar que perdimos un poco de tiempo con el error que hubo, ¿vale? Entonces, antes que nada, el aviso legal para todos. Recuerden que operar con contratos por diferencia y forex es muy especulativo y de muy alto riesgo, ¿vale? No es adecuado para todos los miembros del público en general, sino para algunos inversores. Recuerden que la compañía no proporciona al cliente asesoramiento relacionado con los CFDs y que la información presentada en este seminario no es una recomendación de inversión, sino que el objetivo es plenamente educativo, ¿vale? Entonces, continuamos. Voy a recordar un poco lo que vimos en el webinar anterior, ¿vale? En el que hablamos acerca de los dos tipos de análisis que teníamos. Pero básicamente vamos a hacer un pequeño sondeo, un pequeño recuento de lo que es el análisis técnico. Recuerden que el análisis técnico es el que se basa principalmente en gráficos de movimientos del precio, utiliza indicadores de modelos matemáticos basados en el precio, que es lo que nos toca el día de hoy aprender, y trabaja netamente o básicamente con probabilidades, ¿ok? Eso fue lo que vimos y lo comparamos con el análisis fundamental. Les recuerdo a todas las personas que no vieron el webinar anterior del miércoles pasado, recuerden que el video está en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar como TickMeet, ahí está el canal, y lo encuentran como análisis técnico, ¿vale? Está el webinar en nuestra página de YouTube. Entonces, ahí, para los que se perdieron el webinar anterior y quieran ver qué fue lo que aprendimos, que aprendimos un montón de cosas, ahí pueden encontrar. Perfecto. Y llegamos a una conclusión, básicamente, que el análisis técnico es leer y entender los mercados, ¿vale? Y planeamos los momentos y los escenarios en los cuales vamos a decidir si invertimos o no invertimos, ¿vale? Y, como les decía anteriormente, únicamente nos basamos en el precio y, obviamente, en la acción de este mismo, ¿ok? Listo. Dividimos el análisis técnico en dos partes. En el chartismo, que es el análisis técnico que se basa en los gráficos y de este se desprendían, pues, los patrones, los soportes y las resistencias, impulsos y los retrocesos que vimos en el webinar del miércoles pasado, ¿vale? Y, el día de hoy, nos toca el análisis cuantitativo, que es el que se basa en indicadores, ¿vale? Indicadores como, por ejemplo, el MACD, el Fibonacci, el RCI, las medias móviles, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, como les comentaba, lo pasado ya fue el chartismo, entonces, hoy nos toca análisis cuantitativo. Perfecto. Pero, antes que nada, recuerdo que les quedé debiendo del webinar anterior el tema de los gatillos del chartismo, ¿vale? Cuando hablamos del chartismo del webinar anterior, quedamos pendientes de los gatillos, ¿vale? Aquí, que me lo recordó Juan, que diéramos los gatillos, aquí están, los vamos a ver. Y es que los gatillos es algo muy sencillo. Los gatillos es eso último que esperamos, ¿vale? En el mercado para confirmar una entrada, ¿listo? Entonces, recuerden, vimos que el precio se mueve de forma sin hospital, que tiene subidas, rangos, bajadas, rangos, subidas, y así, etcétera, etcétera. Porque es un ciclo que de ahí se desprenden los rangos y las tendencias. De las tendencias salen los impulsos y los retrocesos. De ahí trazamos soportes y resistencias con líneas dinámicas, que son los mismos soportes y resistencias, pero con un ángulo de inclinación. Y en los soportes y las resistencias, miramos cuáles son los patrones de cambio y las validaciones, ¿vale? Y lo que quedé debiendo fueron los gatillos, ¿vale? Entonces, como les comentaba, los gatillos son eso último que se espera para que nosotros confirmemos una entrada, ¿ok? Recuerden, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo al instante y yo intentaré responderlas lo más rápido posible, ¿vale? Para que todo quede lo más claro y entendido, ¿ok? Entonces, ¿qué son los gatillos? Básicamente, los gatillos son patrones de velas, ¿vale? Patrones de velas, eso es netamente chartismo, ¿ok? Que nos indican que hay una variación en el balance entre la oferta y la demanda, ¿listo? Entre esos se encuentran el martillo, encontramos los tres guerreros alcistas, bueno, en este caso que estamos viendo velas alcistas, los tres guerreros alcistas. Estamos viendo velas envolventes, el martillo invertido, etcétera, etcétera, los dojis, ¿vale? Entonces, todos esos patrones de velas, de giro, de los que nos habla el chartismo, que estos son un resumen, muchísimos, muchísimos más, ¿vale? Todos esos patrones nos pueden servir como gatillos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos ver en los soportes y las resistencias serían estos gatillos, ¿listo? Pero, ¿qué es lo bueno? Que la parte que vamos a ver hoy de indicadores no es únicamente indicadores, ¿vale? Los indicadores se complementan mucho con las velas, con los gatillos, con los soportes y las resistencias y ya lo vamos a ver, ¿ok? Y, asimismo, como tenemos giros hacia arriba, o sea, si se dan cuenta, el precio siempre viene bajando y sube. Cuando aparece ese gatillo, el precio se gira para subir, por eso son patrones de velas alcistas. También, claramente, en una tendencia que sea bajista, tenemos los giros hacia abajo, ¿vale? Entonces, son los mismos patrones, exactamente los mismos patrones, pero en sentido contrario, ¿vale? ¿Qué es lo que esperamos ver? Esperamos ver estos patrones en los soportes y las resistencias. Cuando se ven estos patrones es cuando se puede estar confirmando una entrada por, basados en el chartismo, ¿ok? Entonces, eso es lo último que esperamos del chartismo, sin embargo, no se preocupen, lo vamos a ver con los indicadores y cuando entremos más adelante en este pequeño curso que estamos dictando, más adelante a revisar operaciones ya en el mercado, vamos a ver esto en vivo, ¿ok? Así que no se preocupen, simplemente tenganlo en cuenta de cuáles son los patrones, existen un montón más, el chartismo habla de un montón de patrones. Entonces, pues cualquiera de esos puede servir, pero pues estos son como los más conocidos, los más comunes, los que más se presentan en el mercado, ¿ok? Entonces, tenemos para velas alcistas y para velas bajistas, ¿vale? Entonces, entramos al tema del día de hoy, el análisis con indicadores. ¿Recuerdan que con el chartismo también buscábamos un ciclo de precio y una tendencia? Perfecto, pues aquí con los indicadores buscamos lo mismo y lo hacemos a partir de unas medias móviles, ¿listo? ¿Recuerdan que con el chartismo buscábamos impulsos y retrocesos? Ok, aquí lo hacemos con las mismas medias móviles y nos apoyamos con un Fibonacci, ¿vale? Y recuerdan que en el chartismo buscábamos giros con los patrones, por ejemplo, los gatillos. Bueno, aquí esos gatillos los complementamos, por ejemplo, con un indicador MACD, ¿ok? Es muy sencillo, simplemente utilizamos tres indicadores porque estas medias móviles son las mismas, el Fibonacci y el MACD, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver para no llenar el gráfico. Tampoco queremos saturar el gráfico de muchos indicadores que ya no veamos el precio. Recuerden que lo más importante siempre, siempre, siempre es la acción del precio y que los indicadores son un complemento matemático, ¿vale? ¿Cuál es la razón de utilizar indicadores? Resulta que suele suceder que, por ejemplo, para un trader que ve un soporte o, bueno, que ve una tendencia alcista, para otro trader eso no se considera una tendencia alcista. Entonces, ahí ya se entra en un juego de subjetividad de lo que piensa cada persona y no es objetivo el análisis. Entonces, con los indicadores como son universales, son modelos matemáticos y la matemática, como sabemos bien, es universal. Entonces, nos dice a todos exactamente lo mismo, si es alcista o es bajista, ¿vale? Entonces, siempre sucede que está ese obstáculo psicológico del miedo de, ok, yo estoy viendo una tendencia alcista, pero será que sí es alcista o será que es un rango, será que es un simple retroceso, ¿ok? Entonces, con estos indicadores uno se puede apoyar para evitar esa subjetividad, ¿listo? Y vamos a verlos directamente en los gráficos, porque la mejor forma es verlos en los gráficos, ¿listo? Antes de pasar a la plataforma, por favor, díganme si tienen alguna pregunta, si me devuelven algo. Les recuerdo, pasamos muy rápido por el tema del análisis técnico, porque ya lo vimos en el webinar pasado y pues no quisiera repetir todo el tiempo que tenemos de webinar, otra vez lo mismo, ¿vale? Simplemente fue un pequeño record de eso. Entonces, indíquenme, perdón, si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de pasar a los mercados o si pasamos ya a los mercados y todo está claro en la teoría, ¿listo? Nada de preguntas, me dice Humberto, ok, entonces, por acá me dice Luis, nada de preguntas, ninguna pregunta, pasemos a los mercados, listo, perfecto. Entonces, esto fue la teoría, ¿vale? Vamos a verlo en los mercados, ¿ok? Entonces, vamos a venir aquí a nuestra plataforma, Metatrader 4, que nos provee nuestro broker ticket, ¿ok? Indíquenme si se ve todo bien, por favor, si están viendo la plataforma, por favor. Y le respondo a Osmin, que me hizo una pregunta, me hacen una pregunta, ¿cómo evitar ese miedo al entrar a un trade a pesar que todas las condiciones se cumplan? Osmin, eso es un sesgo psicológico, ¿vale? El tener ese miedo al entrar es un sesgo psicológico. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante para entrar a un trade sin miedo, sin ese miedo, a pesar de que todas las condiciones se cumplen, es confiar en tener una buena estrategia, ¿vale? Además de tener una buena estrategia, es una correcta gestión del trade. Si esas dos se cumplen, no hay problema. Es decir, si tú tienes una buena gestión del trade y el dinero que vas a arriesgar, sabes que si lo pierdes, lo pierdes y ya está, y es el costo de hacer negocios, de invertir, pues ya está, no debería darte miedo, ¿vale? Además que si entras con miedo, lo más probable es que vayas a cerrar con miedo y te equivoques en tu operativa, ¿listo? Entonces, el miedo, si todas las condiciones se cumplen y es una estrategia que tú has probado, que has comprobado, que funciona, que sirve, que tiene más del 50%, más del 60% de aciertos, yo diría que eso es, primero, es mucho más que en un casino, ¿vale? Y da mucha confianza para poder trabajar con una estrategia así, ¿vale? Además de eso, combínalo con mucha disciplina y te darás cuenta que el miedo simplemente de un momento a otro desaparece, ¿vale? Si las condiciones se cumplen, si ves que es completamente claro todas las condiciones y estás viendo el patrón perfecto, no deberías tener miedo. Debes tener en cuenta, o deben tener en cuenta todos, que cada momento en el trading es diferente, así que por ver el patrón exactamente el mismo de hace dos días, como un ejemplo, no significa que voy a ganar, ¿ok? Así que simplemente veo el patrón, mis probabilidades están a favor, así que entro y lo gestiono correctamente, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer para evitar ese miedo, básicamente, ¿listo? Y practicar, 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 hacer un correcto backtest de la operativa y yo diría que llevar una vitácora de trading, ¿vale? En donde anotas todas las cosas que te pasan psicológicamente, técnicamente, todo lo que sucede, ¿vale? ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo miramos el ciclo del precio en la plataforma? Recordemos rápidamente que el ciclo del precio es la forma en cómo el mercado se mueve, ¿vale? Que el mercado tiene una tendencia a moverse de forma senosuidaria, ¿vale? Recuerden que el mercado sube, se mete en un rango, baja en una tendencia bajista, ¿vale? Vuelve a estar en un rango y vuelve a subir, ¿listo? Entonces, ¿cómo se ve esto? Es decir, ¿cómo con indicadores yo puedo ver esto? Y además de eso, poder ver las tendencias y los rangos con indicadores, con la ayuda de indicadores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos en el clásico euro dólar. El euro dólar es, yo creo que es muy claro para todos que sirven tener una tendencia alcista, un rango de distribución y una tendencia bajista en la que estamos en este momento, ¿vale? Pero, sin embargo, muchos, lo que siempre digo es, lo que, por ejemplo, le pasaba aquí a nuestro compañero de tener miedo de, ¿será que esto sí es una tendencia bajista? ¿Será que, no sé, es una tendencia alcista? Obvio, esta es claramente bajista, eso no hay que dudarlo, pero imaginemos el caso que sucede mucho, mucho, mucho de que uno ve una tendencia, un movimiento, uno no sabe si es una tendencia, si es un retroceso, si es claro para todos los traders, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Para eso incluimos, y les voy a mostrar cómo hacerlo, ¿vale? Incluimos dos medias móviles, entonces aquí, en indicadores, insertar, en la media móvil, cuatro, indicadores, en tendenciales, ingresamos una media móvil, ¿vale? La media móvil que yo utilizo, una media móvil que yo utilizo es de 300 periodos, ¿vale? Ponderada, que les debe aparecer aquí, si tienen la plataforma en español, me parece que aparece ponderada, si es en inglés aparece en linear weight, ¿vale? Entonces, seleccionan esa opción, 300 periodos, al cierre de los precios, le ponen el color que quieran, eso no hay ningún inconveniente, ¿vale? Y simplemente aceptar. Me pregunta Leiva, ¿no estuvo, que no estuvo, me dice Leiva que no estuvo en la sesión anterior, que si la puede todavía? Sí, Leiva, puedes ir a nuestro canal de YouTube, Tickbin, buscas Tickbin en YouTube, ahí está nuestro canal y ahí está la sesión anterior, ¿vale? Ahí puedes ver todo lo que aprendimos acerca de Chartier y lo complementas con esto que estamos viendo acá, ¿vale? Entonces, esta es nuestra primera media móvil, ¿vale? La de 300, ¿ok? 300 periodos ponderada, ¿ok? Y además de eso, la complementamos o la vamos a complementar aquí en estos pequeños webinars que vamos a estar haciendo. Estos me ayudan a los webinars con una media móvil igual, se ingresa igual que la anterior, pero de la mitad de periodos, 150 periodos, es decir, vamos a tener una media móvil que podemos considerar rápida, entre comillas, de 150 periodos, y una lenta de 300 periodos, ¿vale? O sea, vamos a ponerle otro color para diferenciarlo, como un color, no sé, amarillo, bueno, tal vez un color, sí, dejémoslo, un color amarillo, ¿vale? 150 periodos, recuerden, ponderada al cierre y no hay que editar nada más de esa media móvil, ¿listo? Y si se dan cuenta, vamos a ver, que yo creo que ya muchos se dan cuenta, vamos a ver cómo estas medidas móviles nos ayudan a establecer una tendencia alcista, en muchas ocasiones nos ayudan a establecer un rango y en otras ocasiones, no. Siempre nos ayudan a establecer tendencias alcistas y tendencias bajistas y en algunas ocasiones los rango, ¿vale? Entonces, recuerden, la de 150, o sea, la rápida es la de color amarillo y la lenta es la de color azul, la de 300 periodos. Entonces, ¿cuándo hay una tendencia alcista según las medias móviles? Cuando la media móvil 150 esté por encima de la media móvil de 300 y el precio esté por encima de esas dos medias móviles, yo considero una tendencia alcista, ¿ok? Lo repetimos. Media móvil 150 por arriba de la media móvil de 300, ¿vale? Y el precio por encima de las medias móviles, eso es muy importante, que el precio esté por encima de las medias móviles, ¿listo? Todo correcto y lo mismo al contrario, ¿cómo vemos una tendencia bajista? Aquí está el ejemplo. La media móvil de 300 por encima de la media móvil de 150 y el precio por debajo de esas dos medias móviles, ¿listo? Entonces, ahí ya no hay duda de que estamos o de que esto fue una tendencia alcista, ¿vale? Estamos mirando el gráfico diario del euro dólar, por si quieren ir siguiendo nuestras plataformas, el gráfico diario, ¿vale? Y no hay duda de que esto fue una tendencia alcista, primero, porque desde el chartismo vemos los impulsos y los retrocesos que hizo máximos cada vez más altos, ¿cierto? Que vimos en la sesión anterior y además, complementándolo con nuestros indicadores, con estas dos medias móviles, nos dice eso. El precio está por encima de las dos medias móviles y la de 150 está por arriba de la de 300, ¿vale? Y lo mismo aquí, al contrario, mínimos por el lado del chartismo, mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? El precio va descendiendo con impulsos y retrocesos, va descendiendo y las medias móviles en la configuración que necesitamos para ver el precio de forma bajista, ¿ok? Entonces, así, uniendo tendencia alcista y tendencia bajista, tenemos un ciclo, ¿vale? Aquí tenemos un ciclo del precio, ¿ok? Apoyados en las medias móviles, entonces ya descubrimos el ciclo, la parte del ciclo y, obviamente, la tendencia en la que se encuentra, ¿listo? ¿Por qué es importante que el precio esté por arriba o por debajo? Porque cuando el precio tiende a estar aquí, por ejemplo, en esta zona, en esta parte, permítanme, yo les muestro un poco aquí. Cuando el precio está, no me gusta. Cuando el precio está en esta zona, ¿vale? Cuando se encuentra en esta zona, normalmente, no siempre, ojo, no siempre, no siempre, puede presentar un posible cambio de tendencia. Entonces, me pregunta Wilson que si esa combinación de medias móviles se puede considerar como una estrategia. Wilson, sí, es una estrategia, puede ser una estrategia de inversión, ¿por qué no? Pero es mejor complementarla tal vez con algunas otras cosas, pero pues ya vamos a ver cómo complementarla con mejor lectura, ¿vale? Es decir, muchas personas utilizan estos cortes aquí como una entrada, ¿vale? Lo consideran una entrada, pues, alcista, ¿ok? Pero yo diría que no es suficiente con simplemente ver el corte de las medias móviles. Hay que mejorar un poquito como ese corte de las medias móviles para tener mejores resultados. Y ya les voy a indicar cómo, ¿vale? Entonces, aquí, cuando las medias móviles se cortan, como en este caso, hacia arriba, entramos en una tendencia alcista. Cuando las medias móviles se cortan hacia abajo, entramos en una tendencia bajista según los indicadores, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante, les decía? ¿Por qué es importante que el precio esté por arriba o por debajo? Porque cuando empieza a suceder esto, este comportamiento de que el precio empieza a entrar en la zona de las medias móviles, posiblemente nos esté indicando un giro en la tendencia, ¿vale? Ojo, siempre combinar la lectura de los indicadores con el chartismo. Recuerden que las dos cosas se complementan, ¿vale? Todo se complementa para, pues, mejorar las probabilidades y lo que dan los resultados, ¿ok? ¿Listo? Ahora, entonces, ya tenemos tendencia clara por los indicadores, ¿vale? Y ahora nos queda revisar, ¿qué? Los impulsos y los retrocesos, ¿cierto? Con estas dos mismas medias móviles, yo creo que se habrán dado cuenta, con estas dos mismas medias móviles, uno se puede dar cuenta de los impulsos y los retrocesos. ¿Cómo ve uno un impulso con las medias móviles? Impulso es todo movimiento, igual que en el chartismo, todo movimiento fuerte a favor de la tendencia que tiene contundencia, que tiene velocidad, que tiene decisión, ¿vale? Todo movimiento fuerte a favor de la tendencia. Entonces, si aquí nos dicen las medias móviles, tenemos una tendencia alcista, este movimiento con contundencia es un impulso, ¿vale? Y retroceso es todo ese movimiento que va en contra a ese movimiento anterior y que llega a la zona de las medias móviles, ¿listo? Es decir, si nosotros vemos un toque del precio a las medias móviles, a la zona de las medias móviles, podemos considerarlo un retroceso. Cuidado, no es lo mismo que ver esta llegada del precio con este movimiento tan fuerte, ¿no? Por eso siempre hay que combinarlo con el chartismo, con la lectura del precio, ¿vale? Entonces, tenemos impulsos y tenemos retrocesos, tenemos impulso y aquí ya como nos giró la tendencia, pues aquí tal vez podríamos ser considerados un retroceso, pero pues igual, falla, ¿no? Todas las lecturas y todas las estrategias y todos los análisis siempre tienen un momento donde falla. ¿Cuándo falla esta lectura? Cuando el precio cambia de tendencia. Sin embargo, veamos que cuando el precio está fuertemente en una tendencia, es muy claro lo que nos muestran estas dos medias móviles. ¿Por qué? Tenemos un impulso, ¿cierto? Y tenemos un retroceso. Tenemos un impulso, tenemos retrocesos. Tenemos impulsos y tenemos retrocesos y tenemos un impulso, ¿vale? Entonces, de una forma muy sencilla, nos podemos fijar de los impulsos y los retrocesos con estas dos medias móviles, ¿listo? Y así, como les decía, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo mejor de esto? Que así se quita la subjetividad de que uno pueda pensar, ¿será que esto sí es un retroceso? ¿Será que esto es un rango de acumulación que se hizo aquí? Bueno, etcétera, etcétera. Y empieza uno a dañar su análisis y a pensar cosas que no son del todo correctas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo correcto? ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya tenemos impulsos y retrocesos. ¿Listo? Tendencias, impulsos y retrocesos. Como les mostré en la diapositiva, ¿con qué complementamos esto? Lo podemos complementar con el indicador del Fibonacci, con los retrocesos de Fibonacci, ¿vale? ¿Cómo se utiliza ese indicador? Aquí esta herramienta, si la ven por acá, esta herramienta que se ve aquí, ¿vale? Esta es el retroceso de Fibonacci, ¿vale? Que si recuerdan, nos ayuda mucho con la parte del un tercio de los retrocesos que estuvimos hablando. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo lo utilizamos. Muy sencillo. Si tenemos un impulso y un retroceso, por ejemplo, aquí empezó mi impulso, ¿verdad? Y este es mi retroceso, vamos a medirlo con el Fibonacci a ver si llegó a alguno de los niveles de Fibonacci. Entonces arranco donde inició mi impulso, lo llevo hasta donde finalizó mi impulso, es decir, hasta donde se agirió el precio, ¿vale? Y lo que dice la teoría de la regresión de Fibonacci es que el precio en sus retrocesos tiende a llegar hasta el nivel de 38,2 o hasta el nivel de 50 o hasta el nivel de 61,8, de 61,8, ¿vale? Si el retroceso llega hasta esos niveles, si el precio, perdón, llega hasta esos niveles, lo consideramos un retroceso, ¿listo? Entonces aquí démonos cuenta que vemos un impulso tanto por las medias móviles y vemos un retroceso que nos dice las medias móviles y el indicador Fibonacci porque estamos viendo que el precio llegó hasta el nivel de 38,2, ¿listo? Entonces hay otra confirmación de que esto fue un impulso y un retroceso, ¿ok? Y así sucesivamente lo podemos hacer con diferentes impulsos y retrocesos. Por ejemplo, aquí, creo que este no alcanzó a llegar, ¿vale? Vamos a medir. Este, por ejemplo, no alcanzó a llegar hasta el nivel de 38, pero, ojo, que por parte del chartismo, por lectura de la lógica del precio, sí lo consideraría yo personalmente, lo podría considerar un retroceso, ¿vale? Yo lo consideraría un retroceso, primeramente, por el alcance de un tercio. Si yo divido esto más o menos, este impulso en tres partes, más o menos está llegando hasta un tercio, ¿vale? Y por la forma en cómo desciende el precio, ¿listo? Entonces, recuerden, siempre hay una falla en la lectura con los indicadores, eso es claro, pero, pues, el trabajo del operador, del analista, del trader, es limpiar esas fallas y entender lo que realmente muestra el mercado. Me preguntan, ¿dónde entrarías al mercado, por ejemplo? Ya lo vamos a ver, ¿listo? Ya vamos para allá. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Otra pregunta o continuamos? Listo, entonces ya vimos. Hacemos las medias móviles y vimos el Fibonacci, ¿listo? Cómo encontrar compulsos y retrocesos con las medias móviles y el Fibonacci. Ahora, los giros. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que el precio, por ejemplo, vaya a girar? Lo hacemos con el indicador MACD, ¿vale? Aquí, si ustedes, para agregar ese indicador, van a insertar indicadores, osciladores, y aquí lo encuentran, el MACD, ¿vale? El MACD sí lo dejan como viene, con una media móvil rápida de 12 periodos, una media móvil de 26 periodos y una señal de 9 periodos, así como viene por defecto en la meta 3 y 4, ¿vale? Lo ingresan y el MACD nos va a indicar giros en el precio, o sea, cuando el precio puede estar girando, puede estar cambiando de tendencia o puede estar empezando un retroceso o finalizando un retroceso, cuando tengamos una divergencia en el precio. ¿Qué es una divergencia en el precio? Una divergencia en el precio es algo muy sencillo. Es cuando vemos que el precio está siendo máximos, pero el MACD no supera el máximo correspondiente al precio. ¿Sí lo ven? Este máximo correspondería a este máximo en el MACD y este correspondería a este máximo en el MACD, pero el MACD se quedó plano. Por lo tanto, el precio sube, pero el MACD no es una divergencia. En este caso, el MACD nos está diciendo que podría girar a la baja y efectivamente después de esa divergencia se vino toda la tendencia bajista, ¿vale? Entonces, las divergencias nos indican en dónde puede estar girando el precio, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ir a una temporalidad un poco más, menor temporalidad, una temporalidad más baja, ¿vale? Y vamos a buscar de pronto más divergencias. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Y ya respondo la pregunta de cómo podríamos estar haciendo para entrar al mercado, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a una temporalidad, por ejemplo, de una hora y vamos a buscar en dónde el precio giró a ver si encontramos algunas divergencias. ¿Listo? Déjenme desactivar el desplazador automático, ¿vale? Y vamos a mirar, por ejemplo, así rápidamente, por acá, divergencias. Por ejemplo, aquí más o menos una, más o menos, más o menos clara, es este nivel de precio en donde vemos que el precio estaba quedándose plano, ¿cierto? El precio estaba más o menos aquí a este nivel, pero el MACD sí estaba completamente bajo, ¿vale? Estaba haciendo una divergencia baja. Los mínimos del precio que corresponden más o menos a estos mínimos están más bajos en el MACD y aquí están planos y por consiguiente, pues, podríamos considerar que vino esa caída, ¿vale? El MACD es un indicador oscilador, un oscilador, ¿vale? Y nos indica con divergencias esos posibles giros en el precio. ¿Listo? Así de sencillo, muy fácil. ¿Cómo detectar cuando el precio puede cambiar de tendencia? ¿Cómo detectar cuando el precio vaya a poder comenzar? Un retroceso con el indicador MACD. No hay que ponerle nada más diferente, ¿vale? Ninguna otra cosa. Otro ejemplo. Veámoslo aquí, que lo veo rápidamente. Los precios suben, ¿vale? Pero el MACD se queda plano, ¿cierto? Y el precio desciende, ¿vale? ¿Hasta ahí está claro? Todo perfecto. Déjenme saber si tienen dudas, si tienen preguntas o continuamos un poco más avanzadito. ¿Listo? Estoy pendiente. Si tienen preguntas, de una vez me las pueden hacer. ¿Listo? Entonces, esas son las divergencias. Así es como nosotros vamos a detectar los posibles giros en el precio. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Me dicen todo claro. Muy bien. ¿Qué es lo importante? No es tanto la divergencia. Ojo con esto. Esto es el secreto del MACD. Ojo, pilas, con lo que voy a decir. No es tanto la divergencia, sino el lugar y el momento en donde se presenta la divergencia. ¿Listo? Porque si yo me pongo a operar todas las divergencias, puede ser que falle mucho. Creo que el MACD, si mal no estoy, me perdonan el dato, no estoy seguro, tiene un rango de acierto como del 55 al 58% al 60%, por ahí. Pero, yo puedo mejorar esos resultados si como operador hago mi trabajo de saber en dónde realmente esa divergencia es potenciada. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, eso es lo importante, en dónde se presentan las divergencias. Ahí es donde se complementan lo que vimos en el webinar pasado. Entonces, si esta divergencia se me presenta en un nivel cercano a un soporte o, perdón, a una resistencia o a un soporte y además de eso tengo las validaciones, tengo los gatillos y tengo una divergencia, esa divergencia es muy potenciada. ¿Vale? Si, por ejemplo, no sé, tengo, vamos a ver una especie de análisis, tenemos un análisis. Estoy en el gráfico diario, ¿vale? Estoy en un impulso aquí, ¿vale? Estoy viendo un impulso aquí en el gráfico diario y veo una divergencia, ¿sí? Veo una divergencia en el precio. Puede ser que si está apoyado en un soporte, en una resistencia o el precio está muy alejado de las medidas móviles, o sea, ya tiene muchísima fuerza, mucho impulso y el precio tiene que descansar, esa divergencia es potencial para que el precio gire, ¿ok? Y lo mismo en los retrocesos. Si aquí en esta zona, aquí, por ejemplo, yo encuentro una divergencia en esta zona, por ejemplo, una divergencia bajista que me indique que el precio iba a hacer este giro, esas divergencias son a mí las que me interesan, ¿listo? Ahora sí, la pregunta, ¿cómo vamos a entrar o cómo se puede entrar con estos indicadores? ¿Listo? Vamos a combinarlo con lectura de diferentes marcos de tiempo. Entonces, vamos a iniciar con un análisis en el gráfico diario, por ejemplo, ¿vale? Simulando que vamos a hacer swing trading, es decir, que vamos a operar gráficos de más o menos una hora, ¿listo? ¿Se puede aplicar para day trading, para scalping? Por supuesto que sí, ¿vale? Pero pues vamos a verlo en nuestros gráficos, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos en el euro dólar? En el euro dólar tenemos, según nuestros indicadores, tenemos un impulso, ¿cierto? Porque el precio está despegado de las dos medias móviles, ¿verdad? Un impulso, ¿cierto? Y ustedes me dirían, no hay divergencia, ¿no? Ok, miren, si yo les dibujo que aquí los precios van cayendo, que los precios están cayendo, digamos así, que se ve muy claro, los precios están cayendo y aquí el MACD está subiendo, ¿no? Si hay una divergencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está lo importante de lo que les decía de dónde está la divergencia. Si yo me pongo a analizar esta divergencia, de esta divergencia que encontramos aquí en el grosor, esta divergencia, ¿verdad? Que me estaría diciendo que el euro dólar tiene potencial a girarse, a cambiar de tendencia, yo me voy a quedar ahí pensando en que el euro dólar va a girar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta divergencia no me es potencial para mi operativa. ¿Me hago entender? Es decir, no toda divergencia me interesa porque no toda la puedo aplicar a mi estrategia. Me interesan son las divergencias que a donde yo voy a ir a operar se muestran claramente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si una persona, lo que les digo, se queda mirando esta divergencia de que los precios están cayendo y aquí el MACD está subiendo, se va a quedar esperando a que el euro dólar cambie de tendencia, que pase todo un cambio de tendencia en el euro dólar, que las dos medias móviles se crucen, que el precio se ponga por arriba y ahí sí entraría. Entonces, toda esta tendencia bajista se la perdió por estar revisando una divergencia que existe, sí, claro, existe, ahí está clarísima, pero no es potencial para la estrategia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer personalmente? Reviso en gráficos diarios en que está el precio. Tengo un impulso, ¿verdad? En un impulso que es claro porque el precio está lejos, un poco lejos de las medidas móviles, ¿cierto? Entonces, si hay un impulso, ¿qué es lo que viene? Normalmente vendría un retroceso, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo puede venir ese potencial retroceso en el euro dólar? Ahí bajo a gráficos de una hora. Me voy a gráficos de una hora. Aquí voy a gráficos de una hora, ¿verdad? Y miro en qué está el par. Si hay una divergencia, no. ¿Hay divergencia? Vamos a ver, si alguien me dice en el chat, Humberto, que me estaba preguntando en dónde entraría. ¿Ves divergencia? Juan, Wilson, Luis, ¿hay divergencia? Indíquenme. ¿Ven la divergencia? ¿No la ven? ¿Sí hay? ¿No hay? ¿Qué ven? Andrés, Carlos, ¿hay divergencia o no hay? ¿Qué dicen? Humberto, Jairo, Osmin, Orlando, Ricardo, Sergio, ¿lo ven o no lo ven? ¿Qué dicen? ¿Hay divergencia o no hay divergencia? Me dice Humberto, sí. Me dice Osmin que no ve una divergencia. Ok. Pues, como lo indica nuestro compañero Humberto, sí hay una divergencia. ¿Por qué? Porque los precios aquí están cayendo, ¿cierto? Están haciendo mínimos cada vez más bajos, vean, mínimo, 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 y el MACD está subiendo, ¿vale? Entonces, este mínimo de acá, que corresponde a este MACD, más o menos, a este mínimo de acá, tienen una divergencia, porque aquí están cayendo y aquí está subiendo, ¿vale? ¿Listo? Entonces, esa divergencia tiene potencial, aunque ya se está cumpliendo, porque veamos que estuvo la divergencia y ya hay un retroceso marcado, ¿vale? Me dicen si se presentó divergencia para que se diera el giro. Perfecto, eso era. Exactamente. Entonces, salió la divergencia, ¿vale? Y se presentó este pequeño giro de un retroceso. Me van a preguntar, ok, Felipe, y entonces, ¿cómo hacemos para saber si esa divergencia hasta dónde va a llevar el precio? Ni idea. Ahí ya no tengo ni idea. Ni con la experiencia más grande no hay una respuesta exacta de yo decir, cuando hay una divergencia así, el precio va a venir hasta este precio. Imposible, imposible saberlo, ¿vale? Lo que hay que hacer ahí es combinarlo con una correcta gestión del tren. ¿Listo? Pero vamos paso a paso. ¿Ok? Entonces, una divergencia potencial ahí en el euro dólar, ¿vale? ¿Qué me puede estar indicando? ¿Qué me puede estar indicando este retroceso? ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿qué teníamos en el gráfico diario? Un impulso. Este impulso, ¿cómo se va a ver en el gráfico de una hora? Como una tendencia bajista, ¿cierto? Todo ese impulso que vemos en este gráfico diario, en este movimiento pequeño, lo vemos en una hora como toda una tendencia bajista. ¿Listo? Toda esta tendencia bajista es un simple impulso en el gráfico diario, ¿vale? Y entonces, lo que me interesa a mí es buscar una divergencia que me diga que este movimiento del diario se puede girar a un retroceso, es decir, aquí girarse y tener toda una tendencia alcista. ¿Listo? Eso es lo que me interesa. Esta divergencia no es muy potencial, me interesan divergencias un poco más grandes, un poco más marcadas. En este caso, sí me interesaría una divergencia así de grande. Me interesaría ver en el horario una divergencia así de grande, marcada, fuerte, ¿sí? Eso es lo que me gustaría ver aquí en el horario, pero la divergencia es muy pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Otro tip con las divergencias que normalmente las divergencias lo que hacen es el tiempo que dura la divergencia, es decir, de este máximo a este máximo, ¿cierto? Porque tenemos la divergencia 80 horas en este caso, es el tiempo en el que el precio reacciona a futuro para esa divergencia. O sea, si de aquí a aquí fue la divergencia, en 80 horas el precio va a estar influido por esa divergencia. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el precio, a ver, lo volvemos a marcar, hasta más o menos por acá estaría el precio en esa divergencia, más o menos, por aquí, para esta zona, el precio seguiría en esa divergencia. Es un tip muy importante de las divergencias. ¿Listo? Por eso me interesa una divergencia muy, muy grande, porque eso me indicaría que, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si la divergencia empezara aquí, ¿cierto? Y terminara en este mínimo, serían 500 horas en el que el precio estaría afectado por esa divergencia. ¿Listo? Entonces, ya serían 500 horas en el que el precio sí tendría muchísimo espacio, aquí 500 horas, muchísimo, muchísimo espacio, 500 horas, casi por acá, más o menos, en que sí puedo encontrar un movimiento marcado. ¿Listo? Un movimiento contundente. ¿Vale? Eso es. Así de sencillo con el más bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una tarea para ustedes, para el siguiente webinar, porque ya el siguiente webinar vamos a empezar a entrar en temas ya más de operar. Vamos a empezar a hablar un poco de fractalidad de los mercados, vamos a hablar ya de análisis como tal de estos indicadores, del precio, ¿vale? Ya vamos a entrar en forma con analizar y plantear escenarios y ver los gatillos y ver los impulsos y los retrocesos y cuándo entrar y cuándo no entrar, etcétera, etcétera. Así que, la tarea del miércoles anterior fue trazar soportes y resistencias y mirar los patrones de validación, ¿cierto? Que espero la hayan hecho. Y la tarea que queda de este miércoles para dentro de otro miércoles para dentro del otro miércoles que es mucho más importante es, abran su plataforma de TICMIL, de METEN324, ingresen a su cuenta, demo, real, la que tengan, inserten los indicadores que les acabo de indicar, la redundancia y busquen divergencias, lean estos impulsos, vean estos retrocesos, ¿vale? Y cuando los tengan muy, muy claros, cuando ya estén muy claros, vamos a comenzar a trabajar ya en entradas y salidas en el mercado. Ya vamos ahora sí a considerar toda esta teoría que hemos visto en estos dos días como una estrategia de trading. Ahora sí les voy a indicar cómo entrar, cómo salir, cómo trazar un stop loss, cómo leer el mercado aún más fácil, ¿vale? Pero necesito que todos entendamos estos movimientos, que podamos leer estas gráficas de una forma muy sencilla, ¿vale? Los recomendables, háganlo en los pares en los mayos, en el euro dólar, la libra dólar, el dólar canadiense, ¿vale? Que aquí les pueden encontrar, libra dólar, dólar australiano contra el dólar americano, el euro dólar, el dólar yen, el dólar franco, ¿vale? El dólar contra el dólar canadiense, el dolar americano, ¿vale? Que son los mercados que presentan de una cierta forma mejores movimientos, más claros, ¿vale? Ya después tenemos un montón de mercados, tenemos un montón de mercados que nos pone Tickbill, Bolsas, Forex, tenemos el Brent que se integró a nuestra lista de mercados hace poco, tenemos el oro, tenemos, bueno, infinidad de mercados, bonos, ¿vale? En los que estaremos trabajando, ¿vale? Me dice, Humberto, me gustaría que señalaras dónde falla la divergencia, dónde falla la divergencia el MACD antes de ir, ¿cómo así? ¿Dónde falla? O sea, donde hubo una divergencia y no se cumplió, Humberto, es decir, donde haya una divergencia y no se cumplió, uf, muy difícil, muy, muy complejo, ¿por qué? Porque es que ahí es donde está lo que yo les decía de que el precio reacciona a la divergencia, ¿vale? El precio siempre, siempre va a reaccionar a la divergencia, pero no se sabe hasta dónde va a llegar, por ejemplo, veamos esta de aquí, aquí los precios suben, ¿vale? El MACD se mantiene, ¿cierto? Una divergencia bajista porque el MACD está diciendo que esto está de para abajo, ¿verdad? Pero, el precio llega hasta aquí, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, Humberto, realmente, ¿qué es fallo de una divergencia? ¿Sí ves? Ahí es donde está, ahí es donde está la pregunta, ¿qué es fallar la divergencia? ¿Por qué? El precio siempre va a reaccionar, en el 90% de los casos, reacciona ante una divergencia del MACD, pero para ti, ¿esto es un fallo de una divergencia o fue bueno ese movimiento que presentó? ¿Sí? ¿Me hago entender? Ahora, ¿listo? Ese es el, ese es el, como el, el, la parte que tiene, la parte malita que tienen las divergencias, que no se sabe, no indica hasta dónde va a llegar el precio. Bueno, realmente, ninguna estrategia crearía yo o ninguna forma de analizar el mercado, creería yo que, que dice hasta dónde va a llegar el precio, eso sería, tener una bola de cristal, sería maravilloso, pero no hay ninguna estrategia que nos indique hasta dónde llega el precio, ¿vale? ¿Qué hacemos? Gestión, 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 en todo ese movimiento, ¿listo? Eso es lo que hay que aplicar, las divergencias siempre reaccionan, pero no se sabe hasta dónde va a llegar el precio, ¿vale Humberto? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo les venía diciendo? Tómense su tiempo, recuerden que para trading se necesita muchísimo tiempo, muchísimo estudio, muchísima disciplina, así que tómense su tiempo, por favor, busquen estas divergencias, lean el precio con estas medidas móviles, lean los impulsos, los retrocesos, impulsos, los retrocesos, dense cuenta cuando las medidas móviles se giran, ¿qué pasa? ¿vale? Estos rangos para los que no vieron, para los que no vieron la anterior sesión, es muy importante, por favor, vayan a verla a YouTube, ¿vale? Ahí la van a encontrar, ¿listo? Muy importante, porque o si no, para los siguientes webinars se van a perder, porque para los siguientes, vamos a, es a, literalmente, analizar mercados, ¿listo? Vamos a tocar otros temas diferentes, importantes en el, en el trading, vamos a hablar de psicología de trading, de fatalidad, de sincronización de mercados, pero ya vamos a estar hablando mucho más de plantear escenarios para invertir, ¿vale? Me dice aquí, eso es más de expectativas, que quieren arriesgar uno y ganarse diez, exactamente, eso, eso que indica es, gestión de trading, ¿vale? Eso es lo más importante, el rango de, riesgo, beneficio, ¿vale? Que de este tema hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar, porque esto es lo más importante en el trading, ¿ok? Les voy a adelantar, así que, como les digo, para los siguientes webinars necesito que estemos todos muy, 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 eh, que tengamos muy entendido esto que vimos en el webinar anterior para que entremos directamente a hablar de escenarios, ¿vale? Recuerden, trazar divergencias, ver qué sucede, eh, buscar divergencias grandes, saber cuánto, eh, duró el precio en el otro sentido, ¿listo? Lo que pueden hacer más fácil aún para que les quede más sencillo buscar las divergencias es, busquen primero los cambios de las tendencias, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, busquen el cambio de la tendencia, lo pueden marcar, por ejemplo, le ponen un rectángulo, lo miremos aquí, ¿vale? Le ponen un rectángulo y se van a una temporalidad más baja, pues en una hora, cuatro horas, van a buscar la divergencia y van a buscar en ese rectángulito que trazamos, a ver, no me estará, debe estar muy atrás, en ese rectángulo que trazamos, si hubo una divergencia, ¿qué dicen? ¿Hubo divergencia o no hubo divergencia? Totalmente, sí, hay una divergencia, los precios suben, el MACD baja y adiós, Euródromos, ¿listo? Esa es la tarea, muy fácil, muy sencillo, muy básico, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer, si se dan cuenta, es muy sencillo, ¿listo? ¿Comprometidos con la tarea? Indíquenme en el chat, díganme, si vamos a hacer la tarea, no vamos a hacer la tarea, no me gusta la estrategia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Preguntas, háganme todas las preguntas, recuerden, aprovechen que TICMIT les está entregando estos webinars patrocinados para poder entender estos mercados que parecen tan complejos pero en realidad son tan sencillos como trazar un par de líneas, ¿vale? Indíquenme en el chat, en las preguntas, si tienen preguntas, cualquier pregunta, no se preocupen, es mejor hacer cualquier pregunta enseguida, ¿vale? Dicen que todo perfecto, que tengo expectativas, que van a hacer la tarea, listo, perfecto, ok, yo les voy a ayudar con la tarea, me van a preguntar ¿cómo? Se van a tomar, si se toman un tiempo en serio, yo les voy a colaborar con su tarea, vamos a ver cómo les vamos a ayudar con su tarea, yo voy a estar muy pendiente de ayudarles, voy a estar desde aquí, desde el correo electrónico, ¿vale? muy pendiente de que ustedes me puedan enviar, me envíen sus capturas de pantalla, si quieren, solo si quieren, envíen sus capturas de pantalla, ¿vale? Y yo les voy a poder estar respondiendo preguntas, ¿vale? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les podría estar ayudando, ¿listo? O si no, lo que hacemos es, me envían sus preguntas al correo electrónico para que no se les olviden, es decir, en el momento en el que estén ahí mismo haciendo la tarea y trazando las divergencias y mirando las medias móviles y les oficio una pregunta ahí mismo, para que no se les olvide, no les pido que las anoten porque muchas veces el papel donde se anota se pierde, el Word donde se anota se pierde, entonces de una vez, enseguida, me pueden escribir a mi correo personal ticmin, felipe.m arroba ticmin.com ¿listo? Me escriben, me mandan una captura de pantalla, si no les respondo el correo, ¿vale? ojo, si no les respondo el correo, yo guardo la pregunta para el siguiente webinar, ¿listo? El siguiente miércoles lo primero que hago es conectarme, espero a que los que me hagan las preguntas se conecten muy, muy temprano, muy puntuales, ¿vale? Y empiezo a responder todas esas preguntas, todas esas dudas, ¿listo? Con capturas de ustedes, con la pregunta que me hagan, por ejemplo, no sé, me escribe Alejandro y me dice, Felipe, aquí veo una divergencia, ¿es cierta o no es cierta? La revisamos, ¿listo? Entramos en el webinar y las revisamos, ¿perfecto? Para ayudarles, para que mejoremos el proceso como traders, ¿listo? Recuerden que no están solos en esta serie de webinars, nos estaré acompañando en todo momento, ¿perfecto? listo, no sé, si tienen alguna otra duda, final, alguna pregunta, alguna otra inquietud, háganla saber, antes de finalizar nuestro webinar, recuerden que estaré muy pendiente de todo lo que me indique, me dice Humberto, que practicaremos, ok, quiero verlo, vamos a verlo, quiero ver, quiero ver, quiero ver cómo trazan todas estas, estos escenarios, ¿vale? Todas estas divergencias y las medidas móviles como las entendieron, ¿vale? Y asimismo, yo también me voy haciendo una idea de si la estrategia es muy fácil, si es entendible o si trabajamos únicamente con análisis de precio, ahí vamos hondeando y vamos mejorando en vivo, ¿vale? Que es la idea de estos seminarios, ¿listo? Entonces, nada, para finalizar, les recuerdo nuestra página web en donde pueden encontrar toda la información, donde pueden descargar, bueno, pueden abrirse una cuenta real con nosotros, cuentas clásicas, pro, VIP, ¿vale? Tickmik.com, ahí pueden entrar, echarle una fijada a la página, pueden revisar absolutamente todo lo que necesiten saber acerca del broker, condiciones de trading, nuestros, confirmar nuestros sprints ultra bajos, ¿vale? Ahí lo pueden hacer, pueden entrar al blog de Tickmik, ahí en la página de Tickmik, en la parte del blog, estamos publicando artículos, ¿vale? de enseñanza, estamos publicando temas de cómo colocar el stop loss, de cómo una gestión, de cómo utilizar una gestión de riesgo, ahí vamos complementando toda esta serie de webinars, las vamos complementando en el blog de Tickmik, ¿vale? Si tienen alguna duda acerca del broker, se pueden contactar con el equipo de Soporte en Español, ¿vale? Soporte arroba Tickmik.com, si desean que ese equipo los contacte por llamada telefónica, ellos lo pueden hacer, siempre solicitan una llamada y el equipo se contacta con ustedes y les va a ayudar de forma telefónica, ¿vale? Con una llamada telefónica los pueden guiar, ¿vale? Si necesitan algo de mí, donde también estaré esperando que me envíen las imágenes y las preguntas, mi correo felipe.m arroba Tickmik.com, ¿vale? Y no se les olvide visitar nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo en Tickmik, en Facebook como Facebook en Español, ¿vale? Hay ahí un montón de videos de Carlos Valverde, que yo sé que todos aquí, la mayoría, lo conocemos, ¿vale? Carlos Valverde, que está enseñando muchas cosas aún tan interesantes como cualquier estrategia de trading que pueden complementar con estos webinars, ¿vale? En el Instagram como Tickmik guión bajo oficial, arroba Tickmik guión bajo oficial, ¿vale? Ahí pueden enterarse de todo lo que está haciendo Tickmik, las campañas. Y para la pregunta de Héctor, que me dice que dónde puede ver la grabación del webinar en YouTube, en nuestro canal, Héctor, nos buscas como Tickmik en YouTube, ahí aparece el canal de Tickmik y ahí, en estos días, antes de que termine la semana, estará, estará nuestro webinar resubido en YouTube, ¿vale? ¿listo? Facebook en Español, sí, así es. Ah, discúlpenme, sí, le dice, Héctor, tengo un error, Facebook en Español, Tickmik en Español, Tickmik en Español, tengo un error, sí, sí, una disculpa, una disculpa, Tickmik en Español, lo corregimos, ¿vale? Tickmik en Español, stop, por aquí, Tickmik en Español, muchas gracias, Héctor, por estar tan atento y ayudando, ¿vale? Tickmik en Español, Instagram, Tickmik Oficial y YouTube como Tickmik, ¿vale? Entonces, nada, muchachos, muchachas, traders, me despido, muchas gracias por asistir nuevamente a esta segunda sesión de los webinars que estamos haciendo los miércoles, siete y media de la noche hora colombiana, ¿vale? Muchas gracias por asistir a todos, quedo muy atento a las preguntas que tengan, ¿vale? Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacérmela al instante, estaré muy pendiente para ayudarles y recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web Tickmik y revisen las condiciones que les entrega Tickmik para operar, ¿vale? Personalmente recomiendo a Tickmik, ¿listo? Muchas gracias a todos, espero que sea de gran provecho estos temas que hemos tocado, esta enseñanza y seguiremos contactándonos los miércoles, ¿vale? Miércoles, siete y media, el siguiente miércoles estaré por acá nuevamente, así que hagan la tarea, estudien, repasen, disciplina y vamos a entrar mucho más fuerte en los mercados, ¿vale? Un saludo, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!